El príncipe Charles mostró su emoción por la tan esperada final de la Eurocopa 2020 este domingo cuando Inglaterra se enfrenta cara a cara contra Italia, durante su gira de una semana por Gales, el príncipe de Gales se tomó un tiempo para visitar un pub en Pontir, cerca de Newport. «Sería maravilloso si ganaran», les dijo a los clientes habituales en el pub. Los tres leones aseguraron un lugar en la final de la Eurocopa 2020 con la dramática victoria por 2-1 contra Dinamarca en Wembley, haciendo historia cuando Inglaterra alcanzó su primera final en un torneo importante desde la Copa del Mundo de 1960. Sin duda, Charles estaba viendo la emocionante semifinal contra Dinamarca el miércoles. Colin Morgan habló con el príncipe de Gales en el Pontir Housing sobre la histórica final contra Italia. Dijo que no iría a Wembley, pero sí su hijo mayor, el príncipe William, dijo Morgan a Hello Magazine, y él dijo no es bueno para los nervios ver jugar a Inglaterra. El príncipe William, presidente de la Asociación de Fútbol y entusiasta aficionado al fútbol, animó al equipo de Inglaterra desde Wembley. El príncipe William asistió al choque contra Dinamarca el miércoles solo ya que la duquesa de Cambridge se aísla en casa después de entrar en contacto con alguien que dio positivo. Antes de hablar sobre el emocionante partido del domingo, el futuro rey se puso un delantal para sacar una pinta de la cerveza local, Butibach. El propietario Barry Walden se rió del hecho de que tuvieran un futuro monarca a cargo del bar. Tenemos poco personal en este momento, bromeó. El príncipe Carlos declaró que la bebida era muy buena al probarla. También conversó con el club de lectura del pub The Golden Girls quienes con entusiasmo le informaron que siguen a la sala de lectura de la duquesa de Cornualles en Instagram. Charles le dio al club de lectura algunas recomendaciones. Voy a tener que pensar en otras cosas. Le diré a mi otra mitad, ella estará muy emocionada, dijo al club. Es tan interesante lo que ha hecho, tiene una audiencia tan grande.